El presidente de Aso de Vol, Pérez Celedón, explicó los proyectos que tiene esta asociación para 2022. Este 2022 tenemos muchos proyectos, tenemos el proyecto más fuerte que tenemos, bueno, es darle fortalecer nuestra estructura como asociación, porque en la medida que nosotros fortalezcamos la estructura de nuestra asociación, vamos a poder proyectar mejor a nuestros equipos y a nuestros atletas. Entonces, básicamente iniciamos ahora lo que es el día martes con el proceso de matrícula de nuestros atletas, que van desde los 8 años hasta los 18 años, que son los equipos en masculino y femenino de voleibol. Desde este martes comienza un proceso de matrícula para que nuevos talentos se unan a esta organización. Nosotros realizamos una prematrícula, primero la gente que estaba ya en la organización, realizamos una prematrícula que se inició desde la última semana de diciembre hasta el 5 de enero, y con base a esa prematrícula vamos a iniciar ya el proceso de matrícula, pero también muy pronto tendremos una visoría y una clínica para nuevos reclutamientos. Esto lo estaremos anunciando en nuestra página de Facebook, que es Voleibol PZ, y también pueden consultar mediante WhatsApp al 8907-1818. ¿Qué se necesita para ser parte de la familia del voleibol en Pérez Celedón? Mucho compromiso y muchos deseos de aprender voleibol, ¿verdad? Eso es el único requisito que tenemos, obviamente hay unas cositas ahí y demás que le informamos a los padres de familia que ingresan a la organización, pero digamos, en el tema de costo hubieras que es muy diferente como en otros deportes. Nosotros al atleta le ofrecemos mínimo 6 horas semanales para la práctica del voleibol, porque si no cuesta mucho que haya avance, ¿verdad? Entonces, digamos que el costo es bastante accesible. Después, para el tema de nuevos atletas y las visorías, el único requisito que vamos a pedir es también estar en el rango de edades, ¿verdad? Y llegar a realizar las pruebas. En esta asociación dejaron muy claro la intención que tienen para los jóvenes que se integren a este deporte. Que lo que busca es fomentar el deporte del voleibol. Nosotros además de que buscamos buscar atletas de alto rendimiento para que representen al cantón de la mejor manera, nuestra asociación lo que busca es crear mejores personas. Y que el voleibol sea una herramienta más en su vida, ¿verdad? De cómo obtener en alguna beca deportiva de estudio y cómo ser un joven más disciplinado y con deseos de superación. El voleibol de Pérez Celedón viene destacando desde hace varios años a nivel nacional.